Y nos vamos a Panamá, donde la autoridad del Canal de Panamá y el consorcio encargado del principal proyecto de ampliación de la vía interoceánica firmaron el acuerdo definitivo que permitirá construir la obra en diciembre del 2015. Fuentes confirmaron que las partes habían firmado el acuerdo un día después de que concluyera el plazo que se habían impuesto para ello. Se ha quedado totalmente despejado el camino para terminar la obra, explicaron las fuentes.